Yo soy Carlitos Primera Esto va pa' que usted se motive Pa' que el cuerpo los incentive Siente como el tucho, mi roce recibe Disfruta bailando un rato que una vez se vive Esto va pa' que usted se motive Pa' que el cuerpo los incentive Siente como el tucho, mi roce recibe Disfruta bailando un rato que una vez se vive Desde hace un tiempo que ella me sigue Y así es difícil que la olvide Bailaremos si la noche no coincide Y después, ¿quién dirá? Eso tú lo decides Baby, yo no te hago el quite Sabes bien cómo tú me derrites No te espantecías salir, te invites Solo con un baile siento que le luciste Las ganas de comerte me inviten Te lo dice mi cara y así entendiste Por eso me besaste y te fuiste Pero voy con otra esta noche, no voy a sufrirte Esa noche no sé qué sentiste Cuando con otra bailando me viste Yo no voy a perdonar lo que hiciste Y tú sabes que a mí otra ya me despiste Yo te amé y tú no me quisiste Ya no te amo y tú estás triste Y no digas que sin mí no resistes Que no te salvas tus mentiras, tú ya me perdiste Pero juntémonos cuando tú quieras Podremos estar juntos a tu manera Saco una cerveza a la nevera No quiero el romanticismo Tomemoslo entonces a la ligera Yo soy Carlito Primera Esto va pa' que usted se motive Pa' que el cuerpo los incentive Siente como el tuyo, mi rojo se recibe Disfruta bailando un rato que una vez se vive Esto va pa' que usted se motive Pa' que el cuerpo los incentive Siente como el tuyo, mi rojo se recibe Disfruta bailando un rato que una vez se vive Miscelánea Music Cabrón 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!